En estos 100 años de lucha, el papel de la mujer ha sido fundamental. Por eso, la Unión Sindical Obrera cuenta con unas líneas transformadoras de equidad, renovación e inclusión de género, impactando en el ejercicio de los derechos laborales y sociales de todas y todos, una lucha que tuvo en María Cano a la primera representante de las mujeres. Las mujeres han acompañado el trabajo de la USO desde los distintos roles como familiar, social y laboral, fortaleciendo la lucha obrera. Unión Sindical Obrera, luchando por la clase obrera, comunidades y soberanía energética de Colombia.